Olvídense de su suerte gusanos, sus días están contados. ¡El enano degenerado! Déjense de tonterías, volvamos a lo nuestro. Este es mi plan. Vamos a entrar a su fortaleza como lo hicieron los griegos con el caballo de Troya. ¿Y cuál sería nuestro caballo de Troya, Mario? Piensen, ¿qué les interesaría tanto a estos tipos como para dejarlo entrar? ¡Ovejas! ¡Muchas ovejas! ¡Un porro grande como un avión! No, a estos bastardos solo les interesa una sola cosa.